Cuba y Puerto Rico son las dos antillas hermanas y yo como soy central traigo bandera venezolana Ay lelele, ay lelele, Cuba y Puerto Rico son las dos antillas hermanas y yo como soy central traigo bandera venezolana Ay lelele, bandera venezolana bandera que yo te doy bandera que te regalo si es que a mi me da la gana Ay lelele, ay lelele, Cuba y Puerto Rico son las dos antillas hermanas y yo como soy central traigo bandera venezolana Ay lelele, rompió Dios los resplandores de la luz con un cristal para alumbrar los colores del pabellón nacional Ay lelele, ay lele, Cuba y Puerto Rico son las dos antillas hermanas y yo como soy central traigo bandera venezolana Ay lelele, de Caracas es Bolívar, de Cuba José Martín, de San Millán en mi canto que lo traigo para ti Ay lelele, ay lele, Cuba y Puerto Rico son las dos antillas hermanas y yo como soy central traigo bandera venezolana Ay lelele, ay lelele, Cuba y Puerto Rico son las dos antillas hermanas y yo como soy central traigo bandera venezolana Ay lelele, Amarillo de esperanza traigo bandera venezolana Ay lelele, Amarillo de esperanza y yo como soy central traigo bandera venezolana Ay lelele, Bolívar cruzó los Andes proclamando tu bondad bandera de Venezuela bandera de libertad Ay lelele, ay lele, Cuba y Puerto Rico son las dos antillas hermanas y yo como soy central traigo bandera venezolana Ay lelele, ay lele, Cuba y Puerto Rico son las dos antillas hermanas y yo como soy central traigo bandera venezolana Ay la lele, ay lele, ay lele, Ay lelele, Ay lele,uca y yo como soy bandera venezolana Ay lelele, ay lele, Ay lele, Cuba y Puerto Rico son las dos antillas hermanas y yo como soy central traigo bandera venezolana Oh!